Hola amiguitas, ¿qué tal? Les saluda su amiga Ari, bienvenidas una vez más. Ya sé, las tengo un poquito abandonadas en este canal, ¿verdad? Pero pues las que voy a mencionar, pues he estado muy ocupada. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, empezando carrera nuevamente. Estoy haciendo un boom wrap, aquí ya me les he delante con esas lindas florecitas. Lo que vamos a hacer es cortar listón. Para estas florecitas vamos a cortar 7 pétalos, 7 pétalos de listón 7 octavos por 2.5 inches de largo. Entonces, a ver si se alcanza a apreciar. Este, ajá, 7 pétalos de 2.5 inches de largo. Voy a cortar aquí. De modo que queden los 7 pétalos igual, el mismo. El mismo largo, ¿no? Bueno. Vamos a dejarlo un poquito para allá, para que no se nos haga largo el video. Les voy a enseñar cómo, o sea, estos pétalos simplemente se van a doblar de esta forma, ¿sí? Que sea, de modo que te salga un triángulo en esta parte. Que queden iguales acá, pero también que queden iguales acá. En esta parte y esta. Vamos a pasar hilo y aguja a los 7 pétalos. Estoy trabajando dos bases, dos rondas de 7 pétalos para la flor. Nuevamente doblamos. Irvanamos. Agarramos el satinado siempre que debe de quedar hacia abajo. Doblamos. Que nos quede este lado con este. Sería igual. Y también nos queda igual acá. Así queda. Nuevamente. Cuando tengas ya tus 7 pétalos de la flor, pues obvio que nada más vas a, a, a este, a irvanar y a, este, no vas a volver a coser. Simplemente vas a hacer un nudo para que queden tus 7 pétalos, para que quede tu flor. Aquí yo ya me les adelanté. Como les digo, o sea, ya cuando terminas tus dos capas de 7 flores, 7 pétalos cada flor, pues ya simplemente vas a pegar y vas a pegar el centro que tú gustes. ¿Ok? Para este elástico yo ocupo esta dona. La conocemos mucho como dona. La que ponemos encima del pelo de la niña para que se haga el chongo. O puede ser simplemente el chongo nada más. Pero yo me baso, bueno, al menos yo me baso en esta dona la medida, para la medida del elástico que yo quiero que se estire. Entonces, ahora, este elástico realmente no sé cuánto mide, pero probablemente mida 12 inches de largo. La puedes hacer de 10. Y para esto la tengo, yo siempre manejo la dona aquí, junto con mi elástico, para que quede un poquito estirada, ¿no? Entonces, así es como vamos a empezar. Cada florecita la vamos a ir poniendo un poquito salteada, de esta parte, que quede así. Y ahorita voy a mirar si me van a faltar flores. Aquí ya serían 3, 4, 5, 6. Quedaría así mi boom wrap. Como ya vi que le queda muy bien, entonces ahora es momento de pegar. Miren chuladas, aquí tú le puedes poner un círculo de fieltro. Un círculo de fieltro de medida 2.5. Va a quedar muy chiquito. Este que tengo yo aquí realmente es muy grande. Es de 1.5. Entonces, si queda de este lado así, puede que quede bien, ¿verdad? Pero podemos, o sea, podemos pegarlo simplemente así. Nada más ponemos un poco de silicón en la parte en medio de nuestras flores, de la parte de atrás. Empezamos a pegar. Ten mucho cuidado de no ponerle mucho silicón a la flor puesto que no quieres que se pegue a la dona con la que estás trabajando. Si es que estás trabajando con la dona. Al momento que tú ya ves que está pegando en la parte en medio, cuando tú la saques del modelo de la dona, ya puedes ir pegando como los pétalos estos de este lado en las dos partes de los lados. Solamente un poco de silicón es lo que puedes trabajar. Vamos con la tercera. Ya a tu boomwrap tú le puedes, no sé, puedes decorarla un poquito mejor. Puedes ponerle hojas. Recuerden que el tutorial de cómo hacer las hojas nosotros también lo tenemos aquí mismo en nuestro canal. Vamos con la quinta. Apretamos un poquito. Y esta sería nuestra sexta. Vamos con la quinta. Tenemos que apretarlas un poquito por la parte de atrás, ya que están pegadas. Para que no cercioremos de que estén realmente pegadas. Aquí es donde yo les digo que pueden, de esta parte, que pueden pegarle un poquito, una embarrada de silicón para que peguen los pétalos de tu flor. Para que veas un poquito más mejor, mira. Pegas el elástico hacia el pétalo de tu flor. Estas arañitas que te salen del silicón, procura de agarrar tu encendedor para que no... Y quemes esas tiritas, ¿no? Puesto que a veces con las propias tiritas suelen jalar el hilo de tu listón. ¡Voy! 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 Gracias. Procura siempre determinar cuando termines apagar tu pistola de silicón y tu maquinita si es que la tienes. No te dejes al alcance de los niños. Bueno chicas, aquí mi boom wrap ya está terminado. Las arañitas de este de silicón simplemente puedes pasar con tu encendedor rápidamente para quemar el silicón. Y así es como queda tu boom wrap. Listo para usarse en una ocasión especial. Los colores que tú desees ya está a tu discreción chuladas y espero les haya gustado mi tutorial. Nos vemos en la próxima.